Hola chicos, estamos viviendo hoy en día, hoy en día, hoy en día, Esos los llevamos en el video sin la mano de la descripción de los vídeos Ya había grabado otro video Entonces, es que el video se ha visto en la descripción de la descripción Pues nada, llevamos un Dream World al B900 Con una carga de... 20 de... Llevamos tubos grandes, vale Y ya tenemos muchos de... Un Hacker y... Un Hacker Un Hacker Muy bien, muy bien Muy bien Y... ¡Wow! Es una impresión de... La cacidad ¡Vale! 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 Ahora sí, no, no Bueno, damos. Vamos ¡Vámonos! Yo estoy al nieto Pastor, como me dicen cariñosamente Bueno, no sé si se tiene veneno sí Como es... en el camino Vamos a seguir Yo soy el indio más dor, como me dicen cariñosamente. Eh... Yo me quito el rojo. Yo hablo de un rojo, ¿no? Yo soy el indio más dor, como me dicen cariñosamente. Yo siempre estoy listo para complacer. Y en la complacencia siempre soy el rey. Yo siempre estoy listo para complacer. Y en la complacencia siempre soy el rey. De toda Colombia son mis canciones. Y a toda Colombia cantaré. De toda Colombia son mis canciones. Y a toda Colombia cantaré. Entonces, mirad. 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 Bien. Bien. Y ahora. Para ver. Vélez urgen. P콩ente. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué nos metió mal? ¿Por dónde me metió? Eh, ni siquiera me había hecho. Porque yo estaba confiado. Madre mía, me confié que... ...no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Saben qué voy a tener que hacer? No, no. Es que es un juego que me ha hecho, chicos. No, no. En determinado caso, lo primero, lo primero... ...sería ahí, ¿no? Para terminar con la otra. Ok. ...hombre que te adora. Que quieres amistad. Después de ser mi vida. Eso yo no lo acepto, ...mejor no somos nada. No, es que ya no se puede Se podría mirarte Y saludarte como antes No saldrían mis palabras Al encontrarnos nuevamente Porque este amor tan grande No habría como esconderlo Se notaría en mis ojos Se sudaría mi frente Por eso ahora te digo Y fuerte te repito Si tú no eres mi vida Mejor no somos nada Si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarte No quieres la vida No quiero nada Si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarte No quiero esta vida No quiero nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.